Yo anoche lo llamé, le dije que extrañaba cuando lo veíamos Y quiero volver a sentir lo que sentíamos Y hace frío mi cama desde que me dijo adiós Pero no sé qué y cómo vuelvo a enamorarlo Es que hoy vuelvo a necesitarlo Me duele de solo pensarlo No sé por qué me llamas todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que era va a ser mía Yo no sé por qué me llamas todavía Fede Rodríguez Yo anoche lo llamé Yo no te lo llamé Yo anoche lo llamé Le dije que extrañaba cuando lo veíamos Y quiero volver a sentir lo que sentíamos Y hace frío mi cama desde que me dijo adiós Pero no sé qué y cómo vuelvo a enamorarlo Estoy vuelvo a necesitarlo Estoy vuelvo a necesitarlo Me duele de solo pensarlo No sé por qué me llamas todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que era va a necesitarlo Como que era va a ser mía Yo no sé por qué me llamas todavía Fede Rodríguez Yo anoche lo llamé Yo anoche lo llamé Chau 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 Gracias por ver el video.